director de la cadena, entonces que le dice, bueno... José Sánchez es que además es uno de los imputados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero es que eso... Es un activista. Tú cuando hacías la presentación, o sea, cuando estabas poniendo en contexto la situación, decías que Pere Aragonés y no sé, el otro de la CUP se quejan de los ataques al independentismo. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que le den las llaves de Cataluña con una cajita de Nutella o qué? Claro que más bien agradecidos deberían estar de que los dejan participar en unas elecciones tratando de separar una parte de España de España. O sea, eso lo he dicho en otras oportunidades en este programa. Yo no entiendo cómo la Constitución, las leyes españolas, permiten a partidos políticos practicar la distaxia del Estado, o sea, buscar la disolución del Estado. Eso debe estar prohibido. Segundo, los veo muy optimistas, muy cachondos, muy guay, hablando de encuestas y bromas. Yo tengo dudas sobre la transparencia de las elecciones. Yo, en particular, tengo dudas sobre que en efecto lo que ocurre en las urnas sea lo que terminemos sabiendo. Por cosas que han circulado, como eso de que le están pidiendo entregar el voto, funcionarios de correo que entreguen el voto por correo abierto, que no se van a saber los resultados del mismo 14. Entonces, yo tuiteé en estos días un minuto de silencio por aquellos ingenuos que creen en la transparencia de las elecciones en Cataluña. Ojalá que sean transparentes y de ser así, sin duda que Vox meterá gente en el Parlamento, lo que hagan en Cataluña no será suficiente. Eso es un minuto de silencio.